Saludos a todos y bienvenidos al mejor plan de dividendos de Investi, como siempre les habla Joy Ortiz y cubriremos la semana del 17 al 21 de junio de 2024, incluyendo que el miércoles 19 de junio el mercado permanecerá cerrado en celebración de Juneteenth, recuerda que tenemos estampas de tiempo parecidas a esta en la descripción abajo para que puedan navegar el video con más facilidad, como de costumbre vamos a comenzar con número 1 los recortes o suspensiones de dividendos que se marcan en rojo, número 2 las empresas que aumentaron sus dividendos que se marcan en verde, número 3 cubriremos cada día de la semana para que sepas cuál es el último día para completar tus compras y obtener esos ingresos pasivos y te diré cuáles empresas están pagando para que te asegures de tener tu depósito acreditado en tu cuenta de inversiones, si pausas el video te darás cuenta que te notifico el día que estarás recibiendo los pagos de dividendos bajo la fecha pagadero, cubriendo rapidito los anuncios y patrocinadores recuerda que esto no es consejo financiero, este y todos nuestros videos son con fines de educación y entretenimiento, si buscas o necesitas consejos financieros consulta a un asesor certificado, sigue el tanto de las últimas novedades en dividendos, haz clic en el botón de suscribirte y síguenos en las redes sociales de instagram, facebook, pinterest y ex o twitter al igual que por aquí nuestro canal de youtube todas bajo el arroba investi 1985 comprometemos en brindarte la mejor información para que puedas invertir en confianza, además no olvides darle me gusta y compartirnos lo cual nos ayuda mucho con el algoritmo de youtube, directo a lo que vinimos la semana pasada dos empresas anunciaron recortes de dividendos y estas fueron United Microelectronics ADR recortando un 21% y Williams Zenova Inc recortando un 49% mejores oportunidades se encuentran entre las 11 empresas que aumentaron sus dividendos, las más reconocidas son Casey's General Stores, Realty Income, Caterpillar, Target y Nasdaq Inc entre otras, hoy lunes comenzamos la semana corta con Amphenol, Cincinnati Financial, Ecolab, Gladstone, Southwest Airlines, Total Energies y VC Properties entre otros y 49 empresas comienzan la semana pagando sus dividendos entre ellas Analog Devices, Volcorp, Voice Cascade, Zion Investment, DuPont, Duke Energy, Expeditors International of Washington, Gilden Activewear, Golar, Alphabet aka Google, McDonald's, Polaris, Progress Software, Sinclair, Solaris Oil Fuel, Stack Industrial y Universal Health Services entre otros, mañana martes seguimos con Academy Sports and Outdoors, Best Buy, Dime Brands Global, LTT Properties y Seagate Technology Holdings entre otros, nos estarán pagando Avnet, Diana Shipping, Linde PLC, OpenTex, Primo Water, Proxpect Capital, Stanley Black & Decker y YUM China entre otros, el miércoles el mercado permanecerá cerrado como ya dijimos anteriormente en observación o celebración de Juneteenth pero eso no evita que las siguientes empresas a que editen tu cuenta con pagos de dividendos tales como Electronic Arts, Equinix, Nordstrom y Old Dominion Freightline entre otros El jueves reanudamos la semana con Aviet, Federal Realty Investment, Global Medical Rate, Philip Morris y Redwood Trust entre otros recibimos pagos de Aris Water Solutions, Caleres, Cigna, Dominion Energy, Flowers Foods, General Motors, Kimberly Clark, Moelys, Qualcomm, Radiant Group, Ryerson Holdings, Starbucks Carriers y Terex Corp entre otros, finalmente el viernes terminamos la semana con Roadcom el cual tiene noticias grandes y las puedes encontrar en el video de ayer FedEx y Portland General Electric entre otros y nos pagan 22 empresas entre ellas Arthur J Gallagher, First Merchants, Gaming and Leisure, Jacob Solutions, Navient, Inksperity, Orange, Rider System, Molson Coors Light y Waste Management Inc. entre otros No hay pagos este fin de semana Ya sabes lo que tienes que hacer, suscríbete, dale me gusta y comparte Yo te veo el jueves con nuestro próximo video Hasta entonces, linda semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!